¿Verdad que sí? Aleluya. Estamos aquí en la casa del Señor, empezando nuestro primer servicio, acabando de empezar el año. Qué lindo. ¿Verdad? Aquí estamos. Estamos aquí para glorificar y honrar en nombre del Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso que lo ha hecho posible en nosotros poder llegar hasta un nuevo año. ¿Verdad que sí? Vamos a empezar un año gozoso, vamos a empezar un año con unas expectativas nuevas. Aleluya. Ya pasó el año 2014, ¿Verdad que sí? Ahí aprendimos, recibimos bendiciones, recibimos cosas fuertes, duras, que tal vez no entendimos, pero ahora empieza otro año. Aleluya. Un año con nuevas bendiciones, nuevas palabras, nuevo aprendizaje. ¿Verdad? Gloria a Dios. Si podemos abrir la palabra en Josué. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos toda gloria y toda honra. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias. Por todos los miembros de Ciudad de Refugio, todos los hijos que te sirven. Aleluya. Por toda la visita. Aleluya. Que llegarán hoy, Padre. Te pido, Padre Santo, que tú los toques. Aleluya. Con el Espíritu Santo. Y que toda persona que haya llegado aquí. Aleluya. No se vaya igual como llegó. Aleluya. Que se vaya lleno. Lleno de palabras. Lleno de gozo. Lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Que tu palabra que traes hoy, Padre Santo, venga directamente de tu reino. Aleluya. Oh, bendito Dios. Con sabiduría de lo alto. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Josué. Voy a empezar en el 2. Josué 1, de 2 al 9. Aleluya. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Este es Josué que está hablando. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le estoy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Efrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Gloria a Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, déjemoslo ahí. Bendito Dios, oremos. Aleluya. Qué bonita palabra. Gracias, Padre. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Bendito Dios. Aquí hay promesas en esta palabra, promesas que Dios nos ha dado a todos. Aleluya. Oh, bendito Dios, diciendo que el que es valiente, aleluya, va a recibir esa gloria. ¿Cuántos valientes hay aquí, aleluya, en Ciudad de Refugio? Bendito Dios. Habemos muchos valientes, aleluya, que estamos peleando una batalla, aleluya. Y aquel que no es valiente se sienta, aquel que no es valiente se desanima, aquel que no es valiente se da por vencida, aleluya. Y no ve esa gloria, esa belleza que Dios tiene para cada uno de nosotros, aleluya. El valiente se levanta, el valiente da palabra, el valiente inspira, con su luz, aleluya. Y nosotros somos valientes en el reino de Dios, aleluya. Oh, bendito Dios, qué palabra más bella. Dice que pon el sol, pon el sol y será vuestro territorio, todo. Oh, bendito Dios, toda esa promesa que Dios tiene para nosotros, aleluya. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente, aleluya. Gloria a Dios Padre. Gracias te damos, Señor amado, por este día, aleluya. Gracias te damos porque tú no estás dando otro año de oportunidad, aleluya, para poder servirte aún mejor, aún más para tu gloria, aún más para honrarte, aleluya. Levantando nuestras manos en más en alto, aleluya. Oh, bendito Dios, vamos a recibir, a recibir de tu palabra hoy en este día, aleluya. Oh, bendito Dios, con los brazos, aleluya. Oh, santo Dios, con los brazos abiertos, para recibir, aleluya. Aquí anhelamos, Señor, tu presencia, bendito Dios, porque ya hemos entendido, aleluya, que donde tú estás, aleluya, estamos nosotros, estamos nosotros, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos testimonios, aleluya, de tu luz, de tu grandeza, aleluya. Oh, santo Dios, te damos gracias, te damos gracias, estamos agradecidos, Padre, y te pedimos de esa misericordia, de esa misericordia grande que tú tienes, por ese amor incondicional que tienes a cada uno de nosotros, bendito Dios, porque a veces se nos olvida, se nos olvida lo grande, y las cosas grandísimas que tú has hecho en cada uno de nosotros, Padre, pero hoy no vamos a dudar, no vamos a dudar de tu palabra, no vamos a dudar de tu grandeza, del poder, del Espíritu Santo, aleluya, de cuando nosotros te pedimos, tú nos das, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, este va a ser un año glorioso contigo, poderoso contigo, aleluya, oh, santo Dios, derrama de tu luz, de tu gloria, oh, santo Dios, tú has puesto y abierto puertas, aleluya, nuevo testimonio, aleluya, yo te pido que tu Padre Santo quite todo temor, aleluya, todo temor, porque estamos contigo, aleluya, y todo va a ser para tu gloria, para la obra tuya que tú has puesto, bendito Dios, quita todo temor de todo líder, aleluya, que se va a levantar, todo temor, porque sabiendo que contigo podemos hacer las cosas, porque eres tú el que nos capacita, aleluya, oh, bendito Dios, recibe nuestras alabanzas, recibe nuestras alabanzas, recibe nuestros corazones, recibe nuestras peticiones, recibe nuestro amor, aleluya, oh, gloria, gloria, gloria a Dios, gloríficate, gloríficate en la palabra, gloríficate en la alabanza, gloríficate, gloríficate en cada uno de nosotros, Padre Santo, te damos toda gloria, te damos toda gloria, porque tenemos gozo, aleluya, oh, bendito Dios, bendito Dios, aleluya aleluya, gloria a Dios bueno es alabar oh Señor tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder bueno es alabar oh Señor tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder porque grande eres tú grandes son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grande son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria bueno es alabar oh Señor tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder bueno es alabar oh Señor tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre bueno es alabar oh Señor por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder porque grande eres tú grande son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grande es tu gloria porque grande eres tú grande son tus obras porque grande eres tú grande es tu gloria grande es tu gloria bueno es alabar oh Señor tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder bueno es alabar oh Señor tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre bueno es alabar oh Señor por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder porque grande eres tú grande son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grande son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grandes son tus obras porque grande es tu gloria grande es tu gloria hermano no puedo continuar cantando antes de que le diga algo que el Señor puso en mi corazón en la madrugada del sábado yo tuve un sueño yo no soy persona que yo diga tengo un sueño y me guste contarlo pero el Señor me decía que tenía que decirlo y es bien importante que estemos pendientes que estamos escuchando en este sueño yo me vi en una casa yo no sé de quién era la casa y yo no sé quiénes eran las personas pero había un grupo de personas y ese grupo de personas estaba hablando yo no sabía de qué estaban hablando yo lo que podía escuchar en mi voz en mi oído era una voz que decía basta 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 porque están hablando lo que no saben basta basta porque están murmurando de los pastores basta basta porque están hablando de los líderes y yo me pude levantar de esa silla y lo que salían eran versículos bíblicos de mi boca diciendo y comprobando todo lo que dice la palabra hay de aquel que se ponga con mi ungido la palabra dice que busquemos todo lo bueno y seguía diciendo versículos bíblicos que yo ni siquiera sé pero yo le quiero decir en esta hora este 2015 está comenzando y el Señor te está dando la advertencia de que tengas cuidado de lo que escuchas y si estás escuchando algo que no tienes que estar escuchando tú te levantas y te vas porque tan culpable vas a ser tú escuchas como el que está hablando la murmuración y el señalamiento y el estar juzgando hay que cortarlo el Señor no nos mandó a juzgar a nadie el Señor nos mandó a tratar a las personas con amor a levantarlos a no juzgarlos y si el pastor hace algo el pastor lo está haciendo porque el Señor lo ordenó así porque los pastores no se rigen por ellos mismos ellos se dejan reír por el Señor y si ellos hicieran algo en su humanidad no es de usted juzgarlo porque el Señor los va a juzgar a ellos así que en esta hora yo quiero que usted levante sus manos y usted haga una oración pidiéndole al Señor que sus oídos se afinen pero que se afinen solamente para escuchar su palabra para escuchar su voz y si usted escucha crítica que su oído le dé un dolor que no lo resista para que usted aprenda a distinguir la palabra de Dios a la palabra del hombre porque tenemos que aprender como decía el pastor a discernir y el Señor lo está diciendo nuevamente tienes que estar pendiente a lo que escuchas porque eso que escuchas tú sabes que está haciendo esas palabras que están saliendo de las bocas de esas personas están matando almas están matando almas porque con ese propósito es que están saliendo esas palabras de esa boca y tenemos que cancelarlas en el nombre de Jesús a mi Señor me lo dijo en el sueño y yo no me podía resistir y yo decía Señor pero por qué tú me das este sueño yo no quiero saber nada de lo que están hablando ni lo que están diciendo pero el Señor me decía es necesario que sepa que están hablando y que están diciendo porque si tú no sabes que están hablando y que están diciendo tú no sabes cómo cubrirte y tenemos que ser sabios porque tenemos que cubrirnos y tenemos que ser cuidadores de los que nos cuidan tenemos que cuidar a nuestros pastores al igual que ellos cuidan por nosotros como yo puse en Facebook ellos tienen unos zapatos con los cuales todo el mundo le quiere decir las cosas así muévete para aquí muévete para allá pero nadie sabe lo que ellos están haciendo en privado y el tiempo personal que ellos pierden por cada uno de nosotros y esos zapatos si el pastor y la pastora le dijeran aquí frente de la iglesia ¿quién los quiere? ¿alguno de ustedes los cogería voluntariamente? ¿verdad que no? porque reconocen que para tener esos zapatos hay que tener el respaldo del Señor porque el Señor es el único que le va de la fuerza para llevar esos zapatos que mira mira que pesan mira que duelen sotengamos compasión igual que ellos la tienen con nosotros así nosotros con ellos ¿amén? vamos a orar por nuestros pastores y vamos a hacer orar para que nuestro Señor afine nuestros sentidos ¿ok? amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora Padre Santo Señor venimos ante tu presencia Señor pidiéndote Padre Señor que tú sigas afinando Señor nuestros oídos Señor para que podamos oír Señor y no solo oír sino Señor que escuchar detenidamente Señor cada una de las palabras que tú nos dices Señor te pedimos Padre que tú esas palabras Señor calen en lo más profundo de nuestro corazón y que no las podamos olvidar jamás Padre Santo Señor si Señor estamos en si estamos en algún lugar donde se está llevando se está hablando una palabra que no se tiene que llevar Señor sé tú Señor dándonos Señor palabras Señor para defender palabras Señor para cancelar esas palabras que están saliendo de esa boca Padre Santo Señor para poder cubrir Padre las almas que están ahí afuera Señor que están siendo envenenadas Padre Señor por esas palabras que el enemigo ha puesto en esas bocas Señor yo te pido Padre Señor que tú nos ayudes Señor a sanar Señor nuestros corazones Padre Santo de toda palabra negativa Señor de toda palabra contraria que se ha mencionado Señor en esta hora Señor también te pedimos por nuestros pastores Señor reconocemos y entendemos Señor que su trabajo no es fácil Padre Santo Señor nosotros tenemos que complacer quizás a nuestro esposo y a nuestros hijos Señor pero ellos tienen que complacer a toda una iglesia Señor pero esto no se trata de complacer a toda la iglesia Señor sino que se trata de complacerte a ti Padre Santo Señor complacerte a ti en todo lo que tú mandas en todo lo que tú dices Señor porque somos una iglesia que nos dejamos regir por tu Espíritu Santo Señor y por tu palabra Señor nosotros no somos iglesia de hombres Señor nosotros somos una iglesia que nos dejamos regir por ti Padre Santo Señor tú eres el que limpia tú eres el que restaura Señor tú eres el que mueve y el que quita lo que tienes que quitar Padre Santo Señor yo te pido en esta hora Padre Santo Señor que tú seas Padre limpiando nuestra armadura Señor y que tú seas Señor quitando todo el uñazo que haya en ella Señor y que nos dé una armadura nueva Señor con la cual podamos Señor pelear esta nueva batalla Padre Santo Señor nos levantamos Señor como dice la canción como ejército tuyo Señor como ejército tuyo nos vamos a levantar Padre Santo Señor a romper toda cadena Señor porque vamos a ser libres y vamos a ser a los demás libres en el nombre de Jesús Señor porque a eso tú nos has llamado Padre Santo Señor a libertar al cautivo Señor a sanar al herido Señor a alimentar al que no tiene comida Señor a cubrir Señor el enfermo Padre Santo Señor y esto Señor nos ponemos en tus manos Señor porque eso es lo que vamos a hacer Padre Santo Señor decimos eme aquí Señor envíame a mí Señor porque estamos dispuestos a seguir tu voz porque estamos dispuestos a caminar contigo Señor porque contigo sabemos que podemos llegar te lo pedimos todo en el nombre de ti amado Jesucristo amén y gracias Señor su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el esplendor fue como una luz rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba y ahí estaba y ahí estaba y ahí estaba escondido su poder y ahí estaba y ahí estaba y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Gallos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Gallos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Gallos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Gallos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Gallos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Gallos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Amén Santo tú eres Señor Dice que su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Quiere decir que el pueblo de Dios Tiene que estar alabando Porque lo que se tiene que escuchar en la tierra Es la alabanza al Señor Amén Nuestro hermano Will con nosotros Gloria a Jesús, aleluya Iglesia del Señor continúa bendiciendo Gloria en nombre de Jesús Señor continúa bendiciendo a la iglesia A los amigos Gloria en nombre de Jesús Y a aquellos que nos están viendo A través del internet Gloria en nombre de Jesús Es el momento de alabar y adorar al Señor Por medio de nuestras ofrendas Gloria en nombre de Jesús Y diezmos Y quiero leerle a Moos 4.5 Que dice y escuche Y ofrecer sacrificios de alabanza Con pan leudado Y proclamar Publicar ofrendas voluntarias Pues que así lo queréis Hijos de Israel Dice Jehová el Señor Gloria en nombre de Jesús Nuestra ofrenda es una ofrenda voluntaria Gloria en nombre de Jesús Y de eso es lo que el Señor se agrada Que sea de corazón Gloria en nombre de Jesús Porque como acabo de decirle Es una alabanza Es algo más Con lo que puede alabar Y glorificar su santo y nombre El bendito nombre de Él Y esto es un mandato del Señor Así que oremos Gloria a Dios Y levante su ofrenda Gloria en nombre de Jesús Tal vez no tenga una ofrenda monetaria Ahora mismo en sus manos Pero levante su mano Creyendo y confiando De que el Señor hará Gloria a Dios En su casa En su vida Gloria en nombre de Jesús En su ciudad En su alrededor Bendito en nombre de Jesús Él proveerá Gloria en nombre de Jesús Para bendecir Gloria en nombre del Señor Gracias te damos Señor Jesús Gracias te damos Padre amado Por lo que tú has hecho Y por lo que seguirás haciendo Padre Porque proclamamos Y declaramos Que este año Seguirá siendo de más bendición Padre Que seremos bendición A otros Señor Que tú derramaras Lluvia de bendición Sobre tu pueblo Sobre tu casa Sobre aquellos que nos ven A través del internet Padre Tú derramarás Señor Cosas nuevas Señor Y harás cosas nuevas Padre Como has prometido Señor Nos encargaremos De darte toda la gloria Y la honra Señor Que esta ofrenda Se llegue ante tu presencia Como perfume De olor fragante Señor Ante ti Padre Y que tú te regocíes De ver a tu pueblo Así unido Señor Como tú has enviado A ser un cuerpo Un cuerpo Un solo cuerpo Ante ti Señor En el nombre de Jesús Amén Cantaré al Señor Por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor Por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar Quien los perseguía En este caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien los perseguía En este caballo Echó a la mar Que echó a la mar Que echó a la mar Los carros del faraón Echó a la mar La 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 Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré yo a la mar, los caros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré yo a la mar, los caros del faraón. Y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré yo a la mar, los caros del faraón. Cantaré yo a la mar, los caros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré yo a la mar, los caros del faraón. Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Mi padre es Dios, mi padre es Dios, y le exaltaré yo a la mar, los caros del faraón. ¡Hey! 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 La 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 Todo es el que nos esté persiguiendo y juzgando. Amén. Amén. Santo. Dios le dijo a Moisés, la de arriba de lo alto, Dios le dijo a Moisés, la de arriba de lo alto, que este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, que este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? Y Dios te contestará, echándole leña al fuego. Y Dios te contestará, echándole leña al fuego. Echale leña al fuego De allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Que este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Que este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y tú me preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y tú te preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y Jehová te contestará Echándole leña al fuego Y Jehová te contestará Echándole leña al fuego Echale leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Que este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Que este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y tú me preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y tú me preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y Jehová te contestará Echándole leña al fuego Y Jehová te contestará Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña Hermano Echándole leña al fuego No es nada más Que ir ante la presencia del Señor Y decirle Como le dijo Los ángeles subían y bajaban Mi bendición no se va Mi bendición yo no la voy a dejar ir Yo la voy a pelear Usted se va a poner a pelear su bendición Y ahí es que usted está echándole leña al fuego Porque usted está cucando al Señor Y le está diciendo Yo quiero más Yo quiero más Yo no me conformo con esta bendición Yo quiero más Y así debemos ser todos los días No todos los días Cada momento Señor Como decía la canción Este perfuma tus pies Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Esa debe ser nuestras palabras A diario en nuestra boca Amén Nuestros pastores ¿Verdad que está aquí? La leña está en nuestros sueños Nuestro orgullo Aleluya Como dijo la hermana También nuestros chismes También Gloria a Dios ¿Por qué eso arde? El Señor dice Lleva todo lo que yo pueda hacer Que le arda Para que arda a Él Amén Para que sea Él santificándonos Gloria a Dios Mis amados Qué bueno es estar en la casa del Señor ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Nosotros recibimos todo lo bueno Y todo lo que el Señor nos quiera hablar ¿Verdad que sí? Aquí estamos nosotros Para tener un nuevo año En victoria Pero a veces para estar en victoria Tenemos que entregar A nosotros Al Señor Muchas cosas de nosotros ¿Verdad que sí? Muchas libritas de más Pero también hay muchas cosas Del alma Muchas cosas que nosotros No necesitamos cargar Aleluya Qué bueno es el Señor Yo necesito el boletín de aquí Hermanos Póngame eso allí Y denme el El flyer Que yo agarré lo que no era Bendito Jesús Qué bueno es el Señor Qué linda se ve la iglesia del Señor Mis hermanos Tenemos unas cuantas familias Que están viajando Porque estamos todavía en tiempo de festivo ¿Verdad? De festividad Y bueno Pero ya se acaba todo Ya mañana Hay otra vez nuevamente trabajo Pero gloria a Dios por el trabajo Porque nos da la oportunidad De pagar nuestros billes Amén Gloria a Dios Qué bueno es el Señor Bueno Yo Antes de que nosotros Demos estos Estos anuncios Nosotros que tenemos una danza Para seguir adorando al Señor Porque estamos ¿Verdad que queremos seguir adorando al Señor? Aleluya Y nos tenemos aquí La hermana Sandra Que va a estar con una danza Para adorar al Señor Aleluya Gloria a Dios Un aplauso al Señor Porque esto es para adorar A nuestro Dios Nuestro Rey Aleluya ¡Gracias! 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 En los atrios estoy Señor Jesús He venido ante ti Para ofrecer Mi alabanza en gratitud Tú eres digno mi Jesús De recibir la gloria y el honor Señor Aquí estoy Señor Ante tu altar Hoy entrego ante ti Todo mi ser Obra ahora en mi interior Haz un nuevo corazón Dirigido por tu Espíritu Dirigido por tu Espíritu Vengo a ofrecer Mi Señor Mi corazón En adoración Déjame entrar Al santo lugar Te quiero adorar Fondo mi ser A tus pies Cual perfume De grato olor Quiero llenar El santo lugar Con mi adoración En los atrios estoy Señor Jesús Señor Jesús He venido ante ti Para ofrecer Mi alabanza en gratitud Tú eres digno Tú eres digno mi Jesús De recibir la gloria Y el honor Aquí estoy Señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy entrego ante ti Todo mi ser Obra ahora en mi interior Haz un nuevo corazón Dirigido por tu Espíritu Señor Vengo a ofrecer Mi Señor Mi corazón En adoración Déjame entrar Al santo lugar Te quiero adorar Cuando mi ser A tus pies Cual perfume De grato olor Quiero llenar El santo lugar Con mi adoración Me ofrecer Me ofrecer Mi Señor Mi corazón Mi corazón En adoración Déjame entrar Al santo lugar Te quiero adorar Cuando mi ser A tus pies Cual perfume De grato olor Quiero llenar El santo lugar De mi adoración Quiero llenar Quiero llenar El santo lugar Con mi adoración Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Que su adoración Llene este lugar Este altar Aleluya Que mejor empezar Este año Llenando El altar De nuestro corazón Con la adoración Suya Amén Que cada uno De nosotros Le podamos adorar En espíritu Y en verdad Bienvenido A este nuevo año En esta iglesia En primer domingo Le amamos Y le decimos Todas nuestras visitas Déjanos Amarte Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos visitas Yo sé que Nos han visitado En otras ocasiones La hermana Esperanza Pero esta hermana Esperanza Nos bendijo En este año Ella me llamó Y me dijo Mira Tenemos a una persona Que el Señor Lo trajo a mi vida Y yo la quiero compartir Esta bendición Gloria a Dios Y ella dijo algo Bien específico Que eso fue Que yo dije Esto es de Dios Pero yo no voy a decir nada ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es el que habla A mí me encanta Que Dios hable Y ustedes van a saber por qué Amén Pues yo Bienvenida a Esperanza Y está su esposa aquí ¿Verdad? Yo le bendiga Solamente le conozco Por Facebook Bendiciones Yo le bendiga Amado La verdad Que usted tiene Una sierva Gloria a Dios Yo me imagino ¿Verdad? Que el Señor Tiene grandes propósitos En su vida Y se van a cumplir Desde la A hasta la Z Gloria a Dios Que bueno es el Señor Yo sé que Usted es la hermana Del hermano allá Que viene sin premora Y donde está la familia Que están aquí Que le dije Venganse mal Para el frente Gloria a Dios Ella fue la que Lo recomendó a ellos Para que llegara A esta iglesia Amén Porque hay que cuidar Las ovejas ¿Verdad? Que se llama la esperanza Hay que ponerle En un puerto seguro Donde reciban palabras Gloria a Dios Que bueno que la iglesia Ciudad de Refugio Es un refugio Para muchos Gloria a Dios Bueno todos son los que Están en la casa ¿Verdad? Que si Mi hermanito Juan Carlos Dios te bendiga Que bueno en este nuevo año Verte Gloria a Jesús Allá está Su papá también está allí Está sentadito ahí Gloria a Dios Bueno pues Yo quiero Este Hoy es un día especial Y antes de De nosotros Seguir ¿Verdad? Yo tengo a mi hija Que cumple año hoy Sara Mariel Quiñones Cumple año hoy Alguien más cumple año En esta semana Yo sé que Jessica Andrade Y también Yajaira Y también Este Mira dice que no Jocelyn ¿Verdad? Ellos cumplen más adelante Pero yo sé que la hermana Jessica Cumple año en esta semana Porque lo sé todo ¿Verdad que sí? Gracias por Facebook Vente por acá Que vamos a orar por ti Y por mi hija Amén Gloria a Dios Yo sé que Si yajaira quieren pasar Si no lo hacemos a finales Usted busque la doble porción Come on Ahora y después Gloria a Dios ¿Alguien más cumple año en enero? Pase por acá Que después hermano Usted pida otra vez Que les oren por usted Pero esta porción De nuevo año Es única Gloria a Dios Ay Carly ¿Dónde está Carly? Ella está aquí también Mire todo esto Estaban bien Si los hermanos En abril Gloria En tiempo de primavera Gloria a Dios Crecer y multiplicar ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Aleluya Eso es tremendo Qué lindo Gloria Y tú también Ah tú ¿Verdad que sí? ¿Cuándo? ¿Qué cumpleaños? El 19 Yo creía que tú también Pero no importa Gloria a Jesús Gloria a Jesús Pastor Usted nos hace Esta bendición Y yo voy a buscar El aceite Rápido Gloria a Dios Aleluya Santo eres mi Dios Gracias Padre Gracias mi Dios Extiendan sus manos Padre Santo Te alabamos Y te bendecimos Damos toda gloria Y toda honra a ti Porque a ti te pertenecemos Mi Dios Oh Padre Mire este grupo de niños Padre De jóvenes Que cumple años En este mes En este día Padre Santo Que se cumpla Tu propósito En cada uno de ellos Mi Dios Que tú le sigas añadiendo Años a su vida Y que sean años De bendición Padre De propósito De que Señor Cada día Tú estés Abriendo puertas Y mostrando Y formando El propósito Que tú tienes Para cada uno De estos niños Para cada uno De estos jóvenes Padre Que tu amor Tu misericordia Esté sobre cada uno De ellos Que tú acumules Señor Dones espirituales En ellos Mi Dios Para que ellos Puedan servirte Y glorificar Tu precioso Y santo nombre Padre Que los que los vean Vivir Puedan decir Ahí va una hija Un hijo de Dios Oh Señor Y que deseen Tener lo que ellos Tienen Padre Oh Padre Santo Gracias Padre Pon un espíritu Dócil En cada uno De ellos Mi Dios Para que puedan Honrarte Cada día De sus vidas Gracias mi Dios Por los años Que tú le has dado De vida Y por los muchos años Más que tú Les vas a dar Gracias Padre Danos sabiduría A los padres Mi Dios Para que podamos Guiarles Señor Por el buen camino Para que ellos Puedan dar testimonio De ti En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Aleluya Gloria a Dios Bueno yo No es que yo Quiero que la hermana Esperanza Pase por acá Y nos dé un saludo Y además de eso Para que nos presente Al invitado Amén Porque usted lo conoce Un poquito más ¿Verdad? Y nosotros estamos gozosos Y lo vamos a recibir Verdaderamente Con mucho gozo Y yo sé que Él está a enchofar Por ahí ¿Verdad que sí? Aleluya Que bien Empezar Que bueno empezar Vamos a Vamos a presentar Los niños Porque ya Los niños Ahora Empiezan Iglesia de niños ¿Cuántos niños Están contentos Porque empieza Iglesia de niños? Amén Están contentos Y no se lo olviden Son ellos Los que me están diciendo Los niños No son los líderes Gloria a Dios Bueno pues entonces Los niños pasen por acá Amén Que tienen su clase Comenzando en este mes Aleluya Que después de la adoración Va a tener su clase Gloria a Dios Mira que lindo Esta es La iglesia de hoy Los líderes del mañana Amén Porque llena nuestra iglesia De gozo De alegría Amén Vente para acá papi Ven Ven Gloria a Dios Aleluya Bueno vamos a orar Extendan sus manos Dale una bendición mayor Para que este año El Señor haga cosas preciosas Aleluya Porque aquí están Los misioneros Los evangelistas Aquí están los danzores Aquí están los atalayas Aleluya Aquí están los ministros Los evangelistas Los apóstoles Aleluya Padre en esta hora En el nombre de Jesús Cada llamado Que tú has puesto En cada de esas vidas Señor Padre amado Yo te pido En el nombre poderoso De Jesús Que puedan escuchar tu voz Padre amado Que puedan discernir Lo bueno Señor Padre amado Pero aún lo mejor De lo bueno Señor Padre Oh Señor Que huyan de la tentación Padre Guárdalo Envía tus ángeles Ministro Padre Para que nunca Tropiecen Señor Sino que continúen Adelante Padre Sabiendo que tú Dios estás Escuchándolos Es que tú lo estás Padre Respondiendo a su llamado Señor Clamando cuando ellos Necesiten Que clamen a ti Porque tú eres El mejor amigo Señor Gracias te damos Señor Porque ellos son la luz La luz Señor Padre No solamente en la iglesia Sino por donde ellos Caminan Señor Padre En todo momento Guárdalos y cuídalos Padre Y protégelos En el nombre Poderoso de Jesús Que tengan oído Para escuchar tu palabra Y sean hacedores Con corazones dispuestos Para recibir Señor Y sean hacedores De la misma Señor En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Hermana Esperanza Venga Gloria a Dios Estoy contenta y feliz Porque el Señor Trae un Gran gozo Para esta iglesia Amén Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Doy gracias al Señor Porque es un honor Estar aquí con ustedes En realidad Y para los que no me conocen Soy de México Nací en la Ciudad de México Gloria a Jesús Y bueno El Señor me tiene bien bendecida Amén Y yo doy gracias a Dios Por la hermana Norma Ella Ella tiene un carisma Muy especial Ustedes son bien bendecidos De verdad que sí Porque Ella tiene De Dios Tiene algo que Que conecta Amén Así que Doy gracias al Señor Porque estuve aquí Con mi hija Un martes Un martes Estuve aquí con mi hija Y después Ahora estoy con mi esposo Ven por aquí Porque mi esposo Es el que va a presentar El predicador No voy a ser yo A su nombre Ahora sí estoy completa Amén Quiero decirles una cosa A veces cuando lo ven a uno Predicando solo El Señor me ha llevado Por su misericordia A diferentes países A predicar su palabra Y muchas veces piensan Que cuando usted llega solo Piensa que usted no está Haciendo las cosas bien Porque a veces tenemos Un mal concepto De lo que es Oír a Dios Amén Creemos que Si una persona Somos un cuerpo en Cristo Creemos que si el esposo Sale sin uno O la esposa sale sin uno Creemos que ya estamos Desobedeciendo a Dios Y muchas veces A mí me dijeron Hace ocho años A mí me dijeron Eso no es de Dios Lo que tú estás haciendo No es de Dios Como que tú te vas Desde que de misionera Desde que de evangelista Y dejas a tu esposo Y a tus hijos Solos en tu casa Tengamos cuidado Con lo que hablamos Ya oyó lo que la hermana dijo Porque cuando Dios A ti te llama Él te va a respaldar Amén En todo lo que tú hagas Y gracias al Señor Yo doy gracias a Dios Por mi esposo realmente Porque Él Cuando yo me he ido Fuera del país Él ha sido El soporte de mi casa Después de Dios Y yo honro al Señor Por eso Amén Así que Dios Es el que produce Dile al que está al lado Dios es el que produce En ti El hacer como el querer Para su buena voluntad Amén Él va a producir Y cuando tú dejas Que Dios produzca en ti Va a producir Cosa buena Porque Dios Cuando hace las cosas Las hace bien Las hace perfectas Aleluya Y a su nombre Quiero decirles Que el hermano Luis Gloria a Jesús Lo conocemos De hace cuatro años Amén Y Él trajo Una palabra profética Para nosotros Y ahora esta mujer Que ustedes ven aquí Estaba trabajando Con mi esposo Por ocho años Con un ministerio Que se llama Roca Eterna Amén Pero entramos El 2015 Dejó de ser Ministerio Ahora le voy a decir Que mi esposo le diga Y a su nombre Gloria Gloria sea al Señor Dios les bendiga A mis amados hermanos En esta noche Es un privilegio ¿Verdad? Estar aquí Compartiendo con ustedes Mis amados hermanos Recibiendo las bendiciones Que el Señor tiene Para cada uno de nosotros ¿Verdad? Quiero decirles Que a Dios ¿Verdad? Me dio el privilegio De nacer en un hogar cristiano Bendito sea el Señor Y a la edad de 16 años Me envió para acá el Señor Porque todo lo que Dios hace Mis amados hermanos Lo hace con un propósito ¿Verdad? Y me envió para los Estados Unidos Gloria sea al Señor Por ahí me desvié un poquito Pero el Señor me volvió A recoger de nuevo Me extendió su mano Y me dijo Jorge ¿Para dónde vas? Tú sos mío Me dijo ¿Verdad? Y así es que mis amados hermanos Conocí a mi esposa ¿Verdad? Hace 25 años Prácticamente Tuvimos dos años De conocernos Casi dos años Al año nueve meses Nos casamos Bendito sea el Señor Y cumplimos 23 años De casado Gloria sea al Señor Ella fue el medio Que Dios usó Gloria sea al Señor Para traerme de nuevo A los caminos del Señor Aleluya Así que mis amados hermanos Como decía mi esposa ¿Verdad? Estamos ¿Verdad? Sirviéndole al Señor Hemos empezado ¿Verdad? Con la ayuda del Señor Bendito sea el Señor Yo estaba un poco renuente Quiero decirles ¿Verdad? Al llamado del Señor Pero el Señor Me habló personalmente A través de nuestro hermano ¿Verdad? Y otras personas ¿Verdad? Que nos han venido hablando Mis amados hermanos Y estamos empezando ¿Verdad? Estamos haciendo Empezamos con unas células Gloria sea al Señor Estamos teniendo culto Los miércoles Y los viernes Y también estamos teniendo culto Los días sábados ¿Verdad? Y mis amados hermanos Estamos ¿Verdad? Haciendo la voluntad Del Señor Mis amados hermanos Porque si Él nos llamó ¿Verdad? Él nos va a respaldar Bendito sea el Señor Aleluya Así que les pido sus oraciones ¿Verdad? Por el ministerio Roca Eterna Gloria sea al Señor Bendito sea Dios Aleluya Que nuestra hermana Esperanza Dios le dio el nombre Gloria sea al Señor Y ahí voy yo ¿Verdad? Echándole la mano también a ella Gloria sea al Señor Así que mis amados hermanos Voy a pedir a nuestro hermano Luis ¿Verdad? Que pase por aquí Gloria sea al Señor Aleluya Él sabrá lo que tiene que hacer Mi amado hermano Aleluya Gloria sea al Señor Dios me los bendiga Y un placer conocerlos Dios le bendiga hermanos Yo este Por gracia y misericordia Sirvo al Señor Pero quisiera pedirle Un gran favor A los hermanos Si se pueden arrimar Más acá Al frente Porque Le voy a decir una cosa hermanos Cuando el fuego comienza a arder Los que están cerquita Se van a encender Dile al que está al lado Dile al que está al lado tuyo Dile a la persona que está al lado tuyo Escuchate Te está hablando a ti Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Mientras estaba aquí adorando El Señor ¿Cuántos creen que Dios O cuántos Escuchan la voz de Dios? Hello iglesia Escuchar la voz de Dios es tan simple No es tan difícil Es simplemente Poner atención A lo que Dios va a decir O sea En otras palabras Para poder escuchar la voz de Dios Tenemos que aprender A callarnos El poder auditivo Está conectado Al ministerio profético Hola iglesia Cuando hablo del poder auditivo Hablamos De la concepción Cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre Aprendemos a diferenciar La voz de nuestra madre La voz de nuestro padre La voz de nuestros hermanos Todavía no lo hemos visto Porque estamos en otro mundo Alabado sea el nombre del Señor En un mundo interior Y así trabaja Dios De adentro para afuera Con cada uno de nosotros Bien Cuando digo que debemos de aprender A escuchar la voz de Dios No es el mensaje Pero quiero dar una introducción ¿Cuántos quieren esa introducción? Y cuando estamos en el vientre de nuestra madre Al menos muchos de nosotros Reconocemos la voz de nuestro padre Tal vez gruesa Tal vez bien fuerte ¿Verdad? La voz de nuestra madre es suave Porque ella Es la que nos lleva en el vientre Y cuando salimos fuera Salimos con los ojos chinitos Dile al que está al lado No veía Dile al que está al lado tuyo No veía Y sabes por qué te diriges a tu papá Sabes por qué te diriges a tu mamá Sabes por qué te diriges a tus hermanos Porque el poder auditivo Ya está funcionando Desde antes que tú nacieras Y cuando tú empiezas A reconocer la voz de tu papá Al lado derecho Lo miras aunque no lo puedes ver Y te sonríes porque ya lo conoces Con el poder auditivo Fíjate Y el poder auditivo Te conecta al poder visual Alabado sea El nombre del Señor No quiero ir más profundo Porque no es el mensaje Pero Mientras estaba escuchando aquí La adoración Le dije Señor Por eso dije hace un momento ¿Cuántos creen que Dios me puede hablar? Sí Señor ¿Sabes qué? Tú sabes que nosotros somos latinos Y a nosotros nos gusta Tenemos dentro de nosotros una serie de matices Por ejemplo Por ejemplo La pastora y su esposo Son de Puerto Rico Y entonces Traen La sangrecita Caliente Alabado sea el nombre del Señor Caribe Caribe soy Decía Leo Marín Entonces hermanos Yo le decía Tú sabes que a mí me gusta una alabanza Y entonces el Señor me llevó para buscar En la Biblia Y de momento Vinieron a cantarla a ustedes Alabado sea el nombre del Señor ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor me ha hablado? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? Si es para Él ¿Por qué no se lo das más fuerte? ¿Sabes una cosa? Dios es un Dios de vivos Dios viene por una iglesia que está viva Escúchame Dios no te ha llamado a ti Caribe Para que te enfríes aquí en Baltimore O te enfríes aquí en Anápolis Dios te ha llamado Para que enciendas el fuego Por eso decía que somos una serie de matices También tiene un hombre tremendo René González Que tremenda alabanza ¿Sabes? Se me humedecieron los ojos ahí Soy padre de cuatro hijos ¿Sí? Jonathan Priscila Luis Alberto Y Alexandra Hubiéramos podido venir aquí Pero tenían que hacer Así que estoy bien resguardado Por estos dos querubines Alabado sea el nombre del Señor Amén Pero por gracia y misericordia Dios nos tiene en un ministerio E-mail en el sur de la Florida Digamos el norte de la Florida Pero si hablo de aquí para abajo Estamos en el sur Amén Estoy cerca a Pensacola Donde prácticamente hace calorcito Y hay pescadito también Pastores Alabado sea el nombre del Señor Soy de Lima, Perú Nací hace 56 años Y estoy en los caminos Desde el año 87 Amén Crecimos aquí en la iglesia de Manuel En Rockville O Rockville Silver Spring Pastor Charles Smith Tenemos la cobertura de él Y también en la Florida De Christian International De El Bishop Bill Hammond Amén Un ministerio apostólico y profético Que por gracia y misericordia y revelación Siete veces el Señor ordenó Que vayamos a la Florida ¿Cuántos escuchan a Dios? Hola En el año 99 nos fuimos para allá Y donde permanecemos Y estoy viniendo y yendo Tenemos un ministerio, pastores De prisiones De máxima seguridad Y también Open Population En el cual la gloria de Dios Está caminando Alabado sea El nombre del Señor Presos que no cambiaban Han cambiado Alabado sea El nombre del Señor Escúchame lo que te voy a decir hermano Tú tienes un propósito de Dios Tú no estás sentado ahí Para calentar banquitas Tú estás sentado ahí Para que en el tiempo Que el Señor Te diga Levántate Y comienza a caminar Y comienza a hacer la obra Tienes que hacerlo Todos tenemos propósito Dile al que está al lado Tengo propósito Quisiera por un momento Porque yo estaba bailando ahí Cuando decían Échale leña al fuego Y de momento me metieron A René González Y me llevaron a la A la adoración profunda ¿Verdad? Entonces Tenemos una serie de matices Muy importantes Quisiera Antes de proseguir Yo escuché hace un momento A la hermana Que tuvo una revelación Y donde escuchaba voces La murmuración No es buena Dile al que está al lado No es buena La palabra murmuración En el hebreo Es Lachonjara Y la palabra Lachonjara Quiere decir en español Mala lengua Dile al que está al lado Se quedaron calladitos Alábalos si puedes Hola ¿Qué? ¿Estamos en una iglesia Pentecostal o no? Se han quedado calladitos ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabe? Dios viene por una iglesia Viva hermanos ¿Cuántos están vivos acá? Nosotros no servimos A un Dios Que está callado Dios está contento ¿Sabe? Los cielos Están cantando Veinticuatro horas Y cuando nosotros adoramos Somos parte de algo Que ya está Veinticuatro horas Activo Quiere decir que somos Parte solamente Aleluya Gloria a Dios ¿Será que los hermanos Me pueden acompañar Para cantar esa canción? Y le voy a tocar La trompeta Para Que podamos Limpiar Los aires ¿Verdad? Porque hoy día Se van A acabar Esos Lachón Jará Dije que hoy día Se va a acabar El Lachón Jará Dile al que está Dios nos ha llamado A un ministerio Productivo Dios nos ha llamado A un ministerio De crecimiento Dios nos ha llamado A un ministerio De avanzar ¿Sabes? Pastora Escúchame Mientras yo estaba ahí Desde hace como dos días O tres días Estoy ahí Metido ahí Y una pelea Tremenda Yo sabía Que iba a venir Por acá Pero había Una pelea En los aires Sea bendito El nombre De Jesús El señor Sabía lo que Iba a haber acá Pero el otro También sabía Que íbamos a venir Aquí No es el predicador Es la presencia De Dios En una persona Que se ha dejado Usar Dios te quiere Usar a ti Dile al que está Al lado Tú serás El próximo Pero es que Cuando le hablas Tienes que decretarlo Sabías que Todo lo que habla Tu boca Es verdad Si tú le dices Tú serás El próximo Lo estás Promocionando Los cielos Y la tierra No pueden contener Al Espíritu de Dios Y al Espíritu de Dios Viven dentro De nosotros Y cuando tú Decretas Una palabra Cuando tú operas Bajo un ministerio Hermano En orden Te voy a decir Una cosa Hasta los ángeles Se tienen que sujetar A ti Porque tú eres El instrumento Para que la voz Intangible Te use a ti Y puedas operar En lo tangible Físico En la tierra ¿Cuántos quieren operar Así? Levanta tu mano A eso te ha llamado Dios Escucha Tú tienes un ministerio Dentro de ti Hay millones Y millones La visión Es cósmica Dile al que está Al lado La visión Es cósmica Abrán No tenía hijos Y el señor Le dijo Sal Abrancito De tu tienda En otras palabras Sal de tu comodidad Y cuando él salió Le dijo Mira para arriba Donde la polilla Ni el hollín Corrompe Ni hurta Y cuando miró Hacia arriba Le dijo ¿Qué ves? Estrellas Cuéntalas Y comenzó a ver A su hijo Isaac Comenzó a ver En otra estrella A Jacob Comenzó a ver Las doce tribus De Israel Comenzó a ver Toda la descendencia Hasta el apocalipsis Aló Y cuando él terminó En ese sueño Porque nosotros Somos soñadores Pero también Tenemos que ser Hacedores Dice la palabra Una fe sin obras Es muerta Y cuando él terminó Dijo Señor Si es así Me sujeto Contigo Sujétate Con el que Dios Te ha puesto Alabado Sea el nombre Del Señor Porque por ahí Hay un espíritu Que se llama Agar Que quiere decir Sin dirección Aleluya Y llevaba En el vientre Un baby Que tenía Promesa Y después Cuando está En el desierto Se encuentra Con el ángel De Jehová Porque su Verdad Su señora La afligía Dice la palabra Y ella Huyó Ten cuidado Cuando estés En el desierto Y el Señor Le dijo Agar De dónde vienes Y a dónde vas Y le dijo Huyo De mi ama Y le dijo Regrésate Por donde has salido Y ponte Su misa Alabado sea El nombre del Señor Dios le está hablando Alguien Dice Regrésate Y sujétate Hola Ay santo Jehová Échale leña Al fuego Échale leña Al fuego Yo le estoy echando Leña al fuego Échale leña Échale leña Jehová Jehová le dijo A Moisés De allá arriba De lo alto Jehová le dijo A Moisés De allá arriba De lo alto Que este fuego En el altar Hay que mantenerlo Ardiendo Que este fuego En el altar Hay que mantenerlo Ardiendo Y tú me preguntarás Cómo es que se hace eso Y tú me preguntarás Cómo es que se hace eso Y Jehová te contestará Echándole leña al fuego Y Jehová te contestará Echándole leña Al fuego Échale leña Al fuego Échale leña Al fuego Échale leña Al fuego Échale leña Hermanos, el Señor le está echando leña al fuego Pero no lo veo que ustedes se mueven Parece que no son latinos aquí Aleluya A ver cuántos le van a danzar a Jehová ¿Sabes una cosa? Seguramente si estás danzando Hay un milagrito que estaba por acontecer en tu vida Y está pasando por tu lado Y si tú estás danzando ¡Pah! Te va a tocar Dile que está al lado Tu milagro está al lado ¡Échale leña al fuego! Échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego. Esa es la predicación de esta tarde Porque te he llamado a multiplicación Dije te he llamado a multiplicación Hay una bendición financiera No estoy hablando nada de dinero Estoy hablando que hay una bendición financiera Que Dios va a desatar sobre ustedes Y era necesario que ustedes pasen por Samaria Y por todos los desiertos Porque tenía un plan con ustedes Y el plan de Dios no acaba El plan de Dios continúa El plan de Dios opera El plan de Dios multiplica y hace crecer Las estrellas son las que van a jalar ustedes Alabado sea el nombre del Señor Oh Dios Espíritu de Dios Bendice estos pastores Padre con la Señor Si Padre el propósito Padre ahí está En el fuego en la leña Padre Sea bendito el nombre de Jesús Tú dijiste Señor que están en un condado Próspero Pero hay que quebrar cosas Y lo vamos a hacer en esta tarde Un espíritu de esclavitud Que ha hecho muchos ricos Pero ahora el Señor va a entregar las riquezas A los hijos de Dios A los que trabajan A los que verdaderamente tienen una ciudad De refugio Porque Él conoce el corazón de cada uno de ustedes Ni te preocupes de lo que digan Porque la chonjará le resbala a Dios Alabado sea el nombre del Señor Solamente párate firme Y guía mi iglesia Como el Señor le dijo Pedro ¿Me amas? Y dijo Si Señor Apacienta mis ovejas Dios les ha llamado A un ministerio De pastorear Pero también De apacentar Con buenos pastos Con buena comida espiritual Pues fíjate que de hoy Así como están empezando un año Cambio El modelo Cambio Cambio el ciclo Padre en el nombre de Jesús De Nazaret Cancelo Señor En el sistema Su metabolismo De mi hermana Todo lo que esté atacando Padre Tú lo sabes Ahora En el nombre de Jesús Imparto Padre La unción Para el varón La unción Señor De David De adoración Padre La unción Padre santo Señor Te pido que Limpies Sus ropas espirituales Y los lleves A otro nivel Hoy Ahora Ahora Todo dardo Que le tiraron Señor Regresa Padre En el nombre de Jesús Hoy se limpia Padre Los aires Para ellos Hoy se establece El reino celestial En la vida De los pastores Padre santo Hoy Dios Ahora Es momento Señor En este momento Padre Ahora Padre Ahora Hijo En el nombre de Jesús Que la unción Señor Quebranta los yugos Padre Bendigo al pastor Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alguien atrás Alguien atrás Descansa Descansa En el Señor Unción Padre Para entrar Para entrar En el diseño Final Señor De visión Y de revelación De los cielos Así como le dijiste A Moisés Desde lo alto Él era abajo Tu profeta Él era su mensajero Como ella mismo dijo Atalaya Recibe Santo En el nombre De Jesucristo Gracias Señor Por los pastores Padre Quisiera que me puedan Pasar en la trompeta Por favor Yo quisiera que el resto De la iglesia Levante sus manos Y puedan Ahí donde están Donde te encuentras Habla con Dios Ahí donde te encuentras Y dile al Señor Que cambie Tu manera De hablar Dile al Señor Que cambie Tu manera De pensar Dile al Señor Que cambie El fuego De Dios Cae sobre tu vida Vamos ahora Más 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 Sea bendito Tu nombre Para siempre Te he llamado Dice el Señor Como guardián Te he llamado Te he llamado Te he llamado Te he llamado Para que cuides La verca Eres un Eres un watchman Ahora Recibe 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 Reciben el nombre De Jesús 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 Usted es su esposo Señor gracias Por este caballero Señor Padre Tú has llamado Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios El Señor dice en Ezequiel varón capítulo 9 Que el Señor mandó un ángel para pasar revista y marca A los intercesores en la frente de la ciudad del refugio Pasó por el centro de la ciudad del refugio Te he llamado a esta ciudad para que cuides la verca Te he llamado a esta ciudad porque eres un washman En el nombre de Jesucristo Recibelo, 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 recibelo En el nombre de Jesús recibelo, recibelo Impartición, 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 impartición El hermano de cabello, venga para acá varón, usted Hermano José, Dios tiene para usted un ministerio grande Usted es un hombre de añadidura, amén El nombre de José quiere decir Oh Santo El que añade, levante sus manos Hoy se desata un ministerio para usted Mundial en el nombre de Jesús ¿Lo cree? ¿Lo cree? Ahora Padre, ahora Hijo, ahora Espíritu Santo Señor, como vocero Padre, como trompeta Como profeta Padre Santísimo Señor, tú dijiste Padre Santo Ve a las naciones Padre en el nombre de Jesús Impartición Padre sobre la vida de José Señor Impartición no solamente para entrar a otros países Sino que tienes también la habilidad de los negocios Alabado sea el nombre de Jesús Padre sueños Comienza la revelación Padre Bombardea en sueños este varón Padre Y enséñale Padre amado Señor A interpretarlo Señor Espíritu de José Ahora en el nombre de Jesús Espíritu de José Te llamo, te llamo Entra en Él Y serás visitado Y serás mudado Y serás cambiado Y verás cosas que antes no mirabas Y conocerás que Jehová te ha hablado En el nombre de Jesús Recibelo Sea bendito el nombre de Cristo Jesús Sea bendito el nombre de Cristo Jesús Sea bendito el nombre de Cristo Jesús Poderoso 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 Quisiera los músicos aquí Adelante Porque los músicos Son los que están agitando El fuego Para que la leña también se encienda Amén Esos músicos Son dardos también del enemigo Porque saben que ellos levantan la unción Alabado sea el nombre del Señor Los músicos Aquí ¿Dónde están? Que el Señor es un Dios de orden ¿Verdad? Son músicos Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jesucristo Tremenda la leña Ya van a saber que es la leña Levanta tus manos Levanta tus dos manos Porque vas a entrar ahorita En un embarazo Y al tiempo de Dios Vas a dar a luz ministerio Porque para eso te ha llamado Dice Jehová Te he llamado A producir ministerio Aleluya Hoy te saco Ana Hacia adelante La voz profética está en ti Alabado sea el nombre de Jesús El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Fuego 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 Oh Jehová Jehová Santo Santo Padre En el nombre de Jesús Enciende la Padre Cual nunca antes ella ha tenido Esa experiencia Santo Jehová de los ejércitos Los músicos Se agarran de las manos y levantan sus manos Al cielo Padre en el nombre de Jesús Oramos por los músicos La iglesia me ayuda por favor Estamos dejando que el Señor ministre Amén Normalmente Se predica Y al final se ministra Pero Dios Está haciendo como Él Desea hacer En la ciudad del refugio Amén Ese caballero Venga Levanta tus manos Santo Por tu humildad Y por tu servicio En el nombre de Jesús Más, 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 más Más, Señor Gracias por este varón Padre Llénalo Llénalo Y revíste Revíste El otro Hay un ministerio evangelístico Sobre ti Levanta tus manos Pero va a ser un ministerio evangelístico Para encender La leña En casa del refugio Porque aquí te recibieron Aquí el Señor te refugió Aquí el Señor te va a hacer crecer Y Dios quiere trabajar en equipo En unidad Lavado sea el nombre del Señor Levanta tus manos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Padre te pido un ministerio Un ministerio evangelístico Padre de poder De arrepentimiento Como el de Juan el Bautista En este varón Padre Oh, el Señor quiere meterte al fuego ¿Quieres ir al fuego? ¿Quieres ir al fuego? Si, el Señor quiere hacer pacto contigo ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pacto quiere decir Que tú estás De acuerdo con el Señor Quiere decir que tú Te alineas con el Alabado sea el nombre de Jesús No estás haciendo Escucha Dios tiene esta ciudad del refugio Y tiene a los líderes Por lo tanto quiere usarte Pero escucha Sométete y sujétete Shatala barabara barabara Padre en el nombre de Jesús Espíritu de Juan el Bautista Sobre este varón Padre Espíritu profético Espíritu de fuego Espíritu Padre Que cuando hable Señor Se arrepientan las almas Y puedan venir a ti Take it Santo Santo Sigue adorando Iglesia Sigue adorando Sigue adorando Y estamos en invierno Y estamos en invierno Hay que echarle leña Para que caliente Alabado sea el nombre de Jesús Espíritu de Dios Padre te pido Para los músicos Un espíritu Un espíritu De unidad Un espíritu De amor Un espíritu De armonía Que cada uno de ellos Transfiera al otro Más de lo que tú Le estás dando Padre Que es Jesús Tu hijo Sea bendito El nombre del Señor Nosotros solamente Instrumentos somos Padre En el nombre de Jesús Bendigo Mi hermana Padre Cambia 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 Su persona No más Mirará Con ojos Físicos Sino que Mirará Con ojos Espirituales Cambia La mentalidad De mi hermano Padre No más Pensará Con esa mente Humana Sino Pensará Con una mente Espiritual Cambia Sus oídos Para que puede Escuchar Tu voz Y cante La cantata Señor Dale 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 Que 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 Gracias Señor Padre Gracias Por el Pastor Padre Señor Te pido Que el Espíritu De Jesucristo Que Es el Cantante Principal Pueda Bajar Señor En Él Y que Cuando Él Toque Las Yemas De Sus Dedos Señor Puedan Hacer Huir Tanto Infierno Que Hay En Baltimore Y En Anápolis Padre Santo Por el Poder Señor Del Espíritu De Jesucristo Padre Porque Tú Has Dicho Señor Oh Que Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Padre Santo Oh Señor Y Esta Iglesia Pietro Muda Muda Padre Muda Su Persona Padre Cuando Cante La Cantata Que Escuche Tu Voz Padre Para Poder Señor Para Que Pueda Dios Del Cielo Aleluya Gloria a Dios Activar Aquí En La Tierra Lo Que El Cielo Está Hablando Padre Cielos Y Tierras Unidos Cual Nunca Antes Padre Para Que Le Puedas Dar También El Diseño Padre Para Que Le Puedas Dar A El Señor La Estrategia En Este 2015 Para Esta Iglesia Ciudad Del Refugio Con Su Esposa Desato Espíritus De Sueño Padre Del Cielo Que Ángeles De Revelación Vengan Para Traerte Los Pergaminos Vengan A Traerte El Edicto Que Dios Quiere Para Este 2015 Para Esta Iglesia Que Tiene Que Echarle Fuego Al Asunto En El Nombre De Jesús Señor Gracias Por Esta Joven Padre Más 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 Espíritu De Dios Más 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 Llena 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 Su Vida Esta Joven Padre Muda Jehová De Los Ejércitos Tú eres El Que Muda Padre Tú eres El Que Cambia Tú Eres El Que Transforma Tú Eres El Que Lleva Señor A Otros Niveles Señor Sea Bendito El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Señor Espíritu De Dios Oh Señor Se Esta Joven Para Honra y Gloria De Tu Nome Santidad Sin Legalismo Santidad Sin Legalismo Donde Está Su Pastora Pastora Usted Sabe Lo Que Es Circuncisar Verdad Amén Hágale Señor Con La Autoridad Aleluya En el Nombre Poderoso De Jesucristo En Esta Hora Señor Padre Su Corazón Está Incluso Señor Aleluya Por El Poder Tu Palabra Señor Aleluya Guardada Padre Oh Dios Mío De Cualquier Cosa Que Venga El Enemigo A Traer En El Nombre Poderoso De Jesús No Prevalece Aleluya Padre Está Sensible Para Tus Cosas Para Tu Voz Para Tu Palabra Aleluya Porque Tu Corazón Te Pertenece A Ti Aleluya En El Nombre De Jesús Ahora Mismo Señor En Esta Hora En El Nombre Poderoso De Jesús Aquí Hay Hay Lugar Para Que Tú Te Glorifiques Para Que El Rey De Reyes Y Señor De Señores Haya Un Lugar Para Ti Aleluya En El Nombre De Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria Tu Nombre Santo Hermana No Se Siente Venga 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 De La Mano A Ellos Dos A Ellos Dos A Los Que Fueron Ministrados Venga Al Medio Please Espíritu De Dios Espíritu De Dios Espíritu De Dios Espíritu De Dios Padre En El Nombre De Jesucristo De Nazaré En Esta Tarde Levanten Sus Manos Los Tres Que Van A Ser Ministrados Levanten Sus Manos Santo Dios Oh Gloria a Dios Señor Te pido Que cambies La Atmosfera En Este Lugar En Este Momento Padre Este Es La Iglesia Ciudad Del Refugio Aunque Están En La Iglesia De La Roca Señor En Este Momento Operamos Con Derecho Legal Porque Ellos Aquí Tienen Señor Derecho Legal En Esta Iglesia Porque Lo Rentan Padre De Abraham De Isaac E Israel Que Cambies Y Satures Los Aires De Este Lugar Que Nunca Más La Iglesia Del Refugio Será La Misma Sino Que Cambias Todo El Esquema Y Todos Los Diseños Padre Los Diseños Celestiales Bajan En Esta Tarde Los Planes Divinos Descienden Por Medio De La Voz De Moisés En Este Lugar De Los Pastores Para Que Ellos Puedan Operar En Lo Natural Echando Leña Al Altar De Dios Espíritu De Dios Glorifícate En Esta Tarde Que La Trompeta Cuando Suene No Sea Mi Boca Señor Si Que Tu Espíritu Se Fusione Con El Mío Padre Haz A un Lado Mi Carne Jehová De Los Ejércitos Para Al Tocar De La Trompeta Que Anuncie Señor Alarma En Tu Santo Monte La Roca Señor En Tu Santo Monte Señor Haya Alarma Y También Señor Anuncie Señor Como dice Tu Palabra Profética En Primera De Testalonicenses 4 16 En Un Abrir Y Cerrar De Ojos A La Final Trompeta Ministerio Profético Padre Que Vienes Por Tu Iglesia Señor Y Algo Tenemos Que Hacer Espíritu De Dios Se Aceleran Padre Los Tiempos Para Esta Iglesia Ahora En El Nombre De Jesús Lo Que No Hicieron En Años En Este Año Lo Harán Padre Santo Porque Van A Operar Bajo Impartición Señor Divina Van A Operar Señor Cual Nunca Antes Operaron Jehová De Los Ejércitos Van A Empezar Señor Lo Que Antes Padre Amado Y Era Necesario Que Pasaran Como Le Dijiste A Los Pastores Por Ese Lugar Para Que Maduren Más Todavía De Lo Que Ellos Han Madurado Padre Señor Que Esta Iglesia Padre Hoy Hoy Tiene Promoción Hoy Se Eleva Padre Hoy Sube A Otro Nivel Desato Padre El Poder De La Palabra Profética Me Asiste Porque Con Autoridad Legal Derecho Legal Estoy Hablando Con Cobertura Padre De La Florida Y Cobertura De Maryland Señor En El Nombre De Jesús Que Cuando Suene La Trompeta Padre Se Caiga Todo Diseño Se Caiga Toda Cosa Que El Todo Ocultismo Padre Toda Santería Señor Toda Brujería Padre Santo Escucha Iglesia Y Brujería No Creas Que Nada Más Es Brujería Allá Afuera En La Chonjará También Es Brujería Se Considera Un Espíritu De Adivinación Hoy Se Va A Caer Todo En El Nombre De Jesús Toda estructura Toda Estructura Diseñada Por Ese En 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 El Nombre De Escucho Una Voz Que Dice Nunca Más Te Llamarás Desamparada Sino Rujama Rujama Recibe La Palabra Profética Que Al Toque De La Trompeta Padre Huya Todo Lo Que Esté Estorbando En El Nombre De Jesucristo En El Nombre De Jesucristo En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Se Está Rompiendo Los Yugos A Causa De La Unción La Unción Quebranta Los Yugos Aquí Algo Está Pasando Aquí Algo Está Cayendo Aquí Señor Está Cayendo La Gloria Sobre Ti Rujama Querida Señor Toda La Iglesia Cuando Reciban O termine De tocar La Trompeta Van A Decir Se Acabó Se Rompe Toda Estructura En Mi Vida Toda Estructura Alrededor Porque Dios Va Impartir Algo Sobrenatural En Ustedes Y También En Mi Vida Gloria a Dios Así Que Cuando Escuches La Trompeta No Te Resistas Porque El Espíritu Santo Es Bien Sensible Aba Saba 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 El Espíritu De Dios Es Nuestro Amigo Es Nuestro Gran Consolador Es El Que Está Aquí Tu Gloria Sobre Mi Santo Está Cayendo Tu Gloria Sobre Mi Sanando Herida Levantando Al Caído Su Gloria Está Aquí Está Cayendo Su Gloria Sobre Mi Sanando Heridas Levantando Al Caído Su Gloria Está Aquí Su Gloria Está Aquí Aleluya Terminando De Soplar La Trompeta Tú Vas A Gritar Para Que Se Caiga Toda Estructura Y Le Vas A Decir Al Señor Que Te Imparta Lo Nuevo Amén Amén Vamos Vamos iglesia Che Che Yo no sé Qué vas a hacer Si vas a saltar No sé No sé No sé si vas a brincar No sé si vas a correr Pero algo está sucediendo Aquí Hay cambio Cambio de guardia Santo Santo Toma asiento Toma asiento Sea bendito Sea bendito El nombre de Cristo Jesús Ya me dieron el visto Bueno como yo soy una persona También que me sujeto Dile al que hasta al lado Yo me sujeto Gloria a Dios Es interesante lo que usted dijo A la Pastora Esperanza Que están como que En la misma frecuencia En la misma sintonía Gloria a Dios Usted está En la iglesia de la roca Y la hermana Tiene un ministerio También Roca eterna Aleluya Aleluya O sea que De todas maneras Están ahí ¿Verdad? Santo Sea bendito El nombre de Cristo Jesús Poderoso Poderoso Y esta iglesia Se levantó El nombre Que Dios Le dio a la pastora Y está en números No es cierto Números 35 11 ¿Cuántos tienen ahí Su Biblia? ¿Cuántos tienen Su Espada? ¿Cuántos tienen Su espada? Enseñenla Para arriba Para que el diablito Vea que el diablito Vea que está Filuda Santo Cuando estén Ahí me dicen Amén Gloria a Dios Números 35 Gloria a Dios Cuando estén ahí Y por favor Se levantan Se ponen de pie Para darle la gloria Al Rey de Reyes Y al Señor De señores Jehová De los ejércitos Amén Leemos la bendita Y santa palabra Números 35 11 Dice así Os Señalaréis Ciudades Ciudades De refugio Tendréis Coma Donde huya El homicida Que hiere A alguno De muerte Sin intención Gloria a Dios Toma asiento Es interesante Como Dios Puede Levantar Ministerios En lugares Inhóspitos Es Interesante Como Dios Puede Usar Personas Sencillas Para Lidiar Enfrente De batalla Cuantos Salaban El nombre Del Señor Hay dos Territorios Aquí Que hay Mucha sangre Baltimore Y Anápolis Anápolis Es la capital Del estado Pero Anápolis Fue temporalmente Capital De los Estados Unidos Cuantos Salaban El nombre Del Señor Anápolis Es una ciudad Que tiene Mucho dinero Pero La mayoría Que hicieron Ese dinero Fueron Gente Que pusieron En esclavitud Personas A trabajar En el campo Es espíritu De esclavitud El mismo De Egipto Amén Ellos hicieron Mucho dinero Hay un tal Calver Pero lo más Importante Hermanos Es lo siguiente Que donde hay Guerra Siempre hay Violencia Los territorios No han sido Redimidos Pastores Y cuando usted Hablaba de Josué Que Dios Lo levanta Para Ir en el Frente de Batalla Y que no Tema Sino que Se esfuerce Y sea Valiente Es porque Dios te ha Llamado A un Ministerio De Valientes Es que Dios te ha Llamado A un Ministerio De Guerra Es que Dios te ha Llamado Enfrente De la Batalla Y los Que van Enfrente De la Batalla Son Personas Que Pueden Alabado Sea El Nombre Del Señor No Que Tú Puedas Sino Que El Espíritu De Jehová Está Sobre Ti Porque Te ha Ungido Gloria a Dios Sea Bendito El Nombre De Jesús Isaías 60 Acuérdense Que le Dije A Ustedes Que El Poder Auditivo Está Conectado Al Ministerio Profético Los Cinco Sentidos Tienen Que Activarse Todavía No Hemos Terminado Me Dijeron Hágale Y Yo Le Doy Para Delante Amén Entonces Todavía Falta La Otra Impartición De Los Cinco Sentidos De Destaparle Los Cinco Sentidos Pero Ustedes No Están Aquí Por Casualidad Ustedes Están Aquí Porque Hay Un Propósito Y Ustedes Están Aquí También Para Que Puedan Recibir Y Puedan Impartir A Los Demás Que No Pudieron Venir Amén Dile Al Castalao Escuchaste No Más La Chonjara Ay Que Tú No Estuviste Y Es Que Te Perdiste Y Entonces Nosotros Recibimos Y Entonces Dile Quiet Sabes Dios Hay Dos Ministerios Que Se Han Desatado En La Iglesia Quiere Saberlo No Es El Ministerio Apostólico Ni Profético Son Dos Ministerios Y Uno Es El Que Dijo La Hermana Hace Rato El Ministerio De Periodismo Es Un Ministerio Que No Solamente Es Nacional Sino Que Se Hace Internacional A Través De Los Juguetitos Como Estás Dios Te Bendiga Hermana Aleluya Como Está Por Allá Todo Bien Está Consolado Aquí Está Todo Oscuro Si Supiera Lo Que Está Pasando Aquí Y Sueltan Todo El Rollo Y Por Allá Ya Saben El Asunto O sea Que Quiere decir Que Una Cosita Así La Encendieron Ese Fuego Extraño Pastora Ese Fuego Extraño Iglesia Y El Fuego Que Dios Va Encender Aquí Es Otro Fuego Es El Fuego Celestial Donde Hay Fuego Celestial No Hay Lachon Jara Donde Hay Fuego Celestial No Hay Murmuración Donde Donde Hay Fuego Celestial Hay Promoción Divina Santo Dile al que está al lado Cómo te conoce Dile a la persona Que está al lado Cómo te conoce El Señor Oh Gloria a Dios Voy a tenerme Que sacar Este Este Estoy caliente Gloria a Dios Alabado Santo Santo Está caliente Mira hermano Gloria a Dios Es que estoy encendido Aleluya Aleluya Santo 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 Quiero que vayas Al libro de números Ahí mismo Donde estábamos Hablando Aleluya Cuando escuché Que Es necesario Escuchar La voz De Dios Amén Dios Quiere hablar A esta iglesia Los pastores Están orando Y quieren Escuchar La voz De Dios Y la escuchan Pero hay algo Que los está Bloqueando Amén A ver Voy a entrar Un poquito Más Más al fuego Aleluya Pero eso Que le está Bloqueando A los pastores No es Ellos Hola Entonces Tienen que Luchar Para traer La gloria De Dios Los tienen Que luchar Para traer Los diseños De Dios Para operar En la tierra En esta iglesia Y aparte Tienen que Luchar Y ayunar Para quitarse Todos los dardos Que le avientan Santo Y es que Yo también Soy líder Y es que Yo también Tengo unción Y es que Yo también Puedo hacer Lo mismo Yo Yo Y yo te digo Una cosa En esta tarde Del 4 de enero Del 2015 Iglesia Nosotros No somos Yo Le estamos Robando El yo Soy A Jehová Lo que somos Somos los yoyos Que bajamos Y subimos Dile al que Hasta al lado Escuchaste A veces Estamos arriba Y a veces Estamos abajo Pero cuando Estás abajo Es cuando Más humilde Debes de ser Porque sabes Que si el que Te baja Sabe por qué Te va a bajar Porque hay algo Adelante que viene Para ti Alabado sea El nombre del Señor Y si tú Estás contradiciendo Que él te baje Entonces te vas A quedar abajo Para siempre Aló Y Dios No ha llamado A la iglesia Para que se quede Enana Dios ha llamado A la iglesia Para que crezca Dios ha llamado A la iglesia Para que avance Así Dios Te ha llamado Para llevarte Al frente Para que puedas Conquitar Para que puedas Desarrollar Ministerio A eso es lo que Dios te ha llamado Poderoso 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 Santo Números Capítulo 11 ¿Ya estás ahí? Después que has recibido Lo que has recibido Te voy a dar Un consejo Humilde Sencillo Si quieres Lo agarras Pero al que lo va A agarrar Dios lo va a llevar Más adelante Cuántos quieren ir Más adelante El versículo Que voy a leer Oh santo A causa De lo que tú Has recibido Iglesia Dios va a desatar Lo que tú Has recibido Para contagiar A otros Alabados Sea el nombre Del Señor A causa De la unción Que ha caído En este lugar Y a causa De la impartición Para desatar Los cinco sentidos Que Dios Te va a dar En esta tarde A causa De eso Otras personas Que están alrededor Van a ser Activadas Alabado sea El nombre Del Señor Cuántos lo quieren Leamos el versículo Dile al que está Al lado Eldad Y meldad Se van a desatar Dile a la persona Que está al lado Eldad Y meddad Se van a desatar A causa De la unción ¿Cuántos lo creen? Mira que dice La palabra En el versículo 26 Y habían quedado En el campamento Oh santo Dos varones Saba 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 ¿Ya estás ahí Iglesia? Eldad Y meldad ¿No es cierto? La Biblia dice Que quedaron En el campamento Esta iglesia Es el campamento De Dios Alabado sea El nombre Del Señor Y cuando tú Salgas a operar Gente aquí También Van A estar Conectados En la misma Frecuencia En la misma Sintonía Que tú estás Operando En otro Lugar ¿Me está Entendiendo Iglesia? Mientras tú Vas al campo De batalla Aquí va a quedar Intercesores Y la gente A causa De la unción Que ha quedado Aquí Comenzarán También a Profetizar Alabado sea El nombre Del Señor ¿Cuántos De ustedes Lo creen? La pastora Dijo Hace un momento Dios Nos va a hablar ¿Cuántos De ustedes Creen que Dios Le está Hablando? Y si Dios Está hablando Pilas Como decimos Nosotros Los latinos ¿Verdad? Porque cuando Dios habla Es mejor Que tú Seas un Digo Un vacio Un cleaner Espiritual Amén ¿Cuántos Quieren ser Vacio Un cleaner Espirituales? Y los 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 que son Vacio Un cleaner Espirituales Nunca son Conformes ¿Cuántos Están conformes Aquí? Yo no estoy Conforme Yo quiero Más ¿Cuántos Quieren más De Dios? Y el que Quiere más De Dios Es inconforme Aquí no hay Gente inconforme Porque el que Es inconforme Va a enfriar A los demás Alabado O sea El nombre Del Señor Moisés Envió Doce A reconocer La tierra Prometida Diez Tenían Un espíritu Diferente Hermano José Iglesia A los Otros Dos Los Otros Dos Miraron Los gigantes Dijeron Baltimore Y Annapolis Son gigantes Pero lo vamos A conquistar En el nombre Poderoso De Jesús Ahí está Vóltimo Ahí está Nápoles Te están Esperando Ciudad Del refugio Necesito Que me rescates Ciudad Del refugio Mira cómo Mira cómo está Mi juventud Una Teenager De 15 Años Vendiendo Drogas Mató A otra Teenager El resto De su vida Está Presa O la Iglesia Pero tú Tienes El poder Para sacarla De la Prisión Espiritual De la Prisión Emocional Tienes Tienes Entrar A la Prisión A formar La Iglesia Del Señor Para que Al diablo Lo eduques Y lo Noques En el Nombre De Jesús Porque hasta Allá Dios Tiene Ministerio Iglesia Si Dios Te ha llamado Al frente De batalla Es porque Eres una Guerrera Es porque Eres un Guerrero Y los Guerreros Van Enfrente Los Guerreros No Separan Los Guerreros Así Le puedan Retar Avanzan Concretan Meten Goles Sea Bendito El Nombre De Jesús Y la Biblia Dice En ese Versículo 26 Para complementar Llamados El Uno El Dad Y el Otro Medad Correcto Sobre Los Cuales También Reposó El Espíritu Dile Al que Está Al lado El Espíritu Va Reposar El Espíritu Va Reposar Sobre El Dad Y Sobre Medad Estaban Estos Entre Los Inscritos Pero No Habían Venido Al Tabernáculo Y Profetizaron En el Campamento Cuando Dice Inscritos Eran Que Eran Separados Para Ministerio Hola Aleluya Sabes ¿Sabes Que Dios Esta Es Una Suposición ¿Verdad? Personal Yo Creo Que Dios Hizo Que Ellos Profetizaran Para Picarlo Un Poquito A Josué Alabado sea El Nombre del Señor Dile Al Que Está Al lado El Espíritu De Josué Tiene Que Partir De Aquí Alabado sea El Nombre del Señor Digo En ese momento En ese Pasaje No el que usted leyó Aquí Vemos Dos Personajes Un Personaje Que Era La Trompeta De Dios Un Personaje Que Era El Profeta De Dios Llamado Moisés Amén Dice La Palabra De Dios 27 Y Corrió Un Joven Y Dio Aviso A Moisés Y Dijo El Dat Y Medad Profetizan En El Campamento Por Supuesto Que Van Empezar A Profetizar Si Es Que Dios Ya Cambió Este Lugar Si Es Que Dios Ya Cambió Este Ministerio Si Es Que Dios Ya Está Equipando Este Ministerio Si Es Que Dios Dice Que Este 2015 Tiene Que Multiplicarse Y Crecer Cuántos quieren Crecer Levanta la mano Y Te voy a decir Una cosa Me voy a sostener Humanamente La pastora Pasó a los jovencitos Aquí a los niños Y cuando yo los miraba como dicen tu simiente y los estaban bendiciendo y a esos niños cargan la unción y a esos niños cargan el poder profético y a esos niños cargan el poder evangelístico y a esos niños cargan pastorado no como el de sus padres no como el de ustedes sino un pastorado hermano superior por causa de la unción estoy incendiando aquí gloria a dios y la biblia dice gloria a dios sabes que ese joven que corrió a moisés será la juventud que va a correr a darle aviso pastora a los pastores será que ese que va a correr es tu hijo será que ese que va a correr es tu nieto será que ese que va a correr es un evangelista a decirte mira sabes que allá están profetizando pero necesita que vayas con tu coladera celestial para colar realmente si es de dios o no es de dios entienden verdad esa palabra verdad sea bendito el nombre de Cristo Jesús para mí este joven era un buen atalaya dile al castralado era un buen atalaya porque un buen atalaya lleva un buen mensaje lleva una buena noticia porque hay gente que no saben dar noticias a veces llegan y la dan y la verdad que no la entiendes a veces como te la dan amén pero para mí este jovencito era un jovencito que daba buenas noticias después de que dios nos ha limpiado tenemos que llevar buenas noticias se acabó las malas noticias se acabó las palabras negativas se acabó las palabras que no producen se acabaron las palabras que no dan crecimiento poderoso el versículo siguiente la biblia dice entonces respondió josué hijo de nun tenía la chonjará aleluya gloria a dios dice así mira ayudante de quien ayudante de quien era iglesia de moisés el profeta uno de sus jóvenes y dijo señor mío moisés impídelos hola tú no puedes impedir el poder de la palabra de revelación profética sabías que en otros neighborhood no estoy hablando aquí cauterizan la palabra profética te voy a decir una cosa no solamente es en este tiempo en el tiempo de las doce tribus pastores iglesia los hermanos de jose los hermanos de jose tenían celos ahí viene este muchachito con toda su rumba viene aquí que sueña y que tú que te parece que están haciendo mi papá me ha mandado y como venía con la túnica de príncipe alabado sea el nombre del señor sabés que hicieron ellos vendieron la palabra profética para otro país hola hola iglesia estamos aquí oye dios tenía un diseño para las doce tribus dios tenía un plan y entonces el señor sentado se tiene que rascar la cabeza un ratito y dice caray pero si yo estaba dándole a jacob doce hijos y de los doce hijos jose era el que tenía la palabra profética de revelación y ahora lo vendieron para otro lado entonces me voy a manifestar con la palabra profética en otro país hola y el pueblo de dios se quedó sin profeta y el pueblo de dios se quedó sin escuchar los diseños celestiales para poder operar en la tierra y ya saben la historia que jose es el que dios usa para multiplicar las finanzas a egipto egipto llega a ser un gran imperio porque dios le da la habilidad al ministerio profético al ministerio de jose para saber cómo operar en cierto lugar babilónico amén gloria a dios cuando hay un profeta o un soñador todo va bien pero cuando se muere es tiempo de arrancar los egipcios se acomodaron tanto en pitón y en ramses que eran dos ciudades tan prósperas como potómaga aquí y cuando llegó el tiempo entró otro faraón entiende algo iglesia detrás de un faraón está la serpiente has visto que en la mitra tiene una serpiente tiene un sistema que opera y es letal el pitón te va abrazando te va asfixiando hasta que exhalas es un sistema sea bendito el nombre de jesús sea bendito el nombre de jesús versículo 29 moisés profeta de dios le le dijo le respondió tienes tus celos por mí pregunta ojalá todo el pueblo de jehová que dice iglesia fuese profeta y que jehová pusiera su espíritu sobre ellos moisés tenía una visión cósmica moisés no tenía envidia moisés no tenía celos moisés no tenía escúchame la chonjara moisés tenía una visión bien perfilada porque la visión de moisés no era terrenal la visión de moisés era la visión celestial que operaba a través de él en lo terrenal porque es que moisés estaba transformado moisés estaba transfigurado en el monte sin ahí alabado sea el nombre del señor muchos de nosotros después de hoy día vamos a tener que entrar a nuestro pray closet tenemos que entrar al monte de dios para que dios nos pueda revelar cosas santo 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 tal vez tal vez no sabía leer ni escribir pero dios lo escogió para avergonzarte a ti fíjate sabes por qué porque dios está tratando con tu carácter dios está tratando con tu persona dios está tratando escucha iglesia con tu conducta momentico que voy a voy por acá y tú qué haces ahí hermana si no ves que yo me siento ahí hace tiempo ah discúlpame hermanito es que no hombre es que no debes de sentarte ahí no ves que esa es mi silla alábalo si puede se quedaron calladitos hoy día como si las sillas imagínate hermano la silla no te la vas a llevar o no es así hermana usted bailó ¿verdad? dígame la silla te la llevas no nos llevamos nada niña lo único que nos llevamos es un trajecito dentro de nuestro traje de madera y hasta las herencias que tenemos pasan a nuestros hijos tienes una herencia que debes transferir porque esa herencia es eterna es la unción es el espíritu de Dios mi hija mis hijos tienen que recibir la herencia la biblia habla que somos herederos y coherederos lo vemos romanos aleluya santo santo sea bendito el señor el libro de romanos ¿cuántos se alaban al señor en esta tarde? ¿cuántos en esta tarde? ¿cuántos ¿cuántos al señor o querido Dios y Padre celestial su oh santo 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 romanos 8 versículo 17 versículo 17 el 8 es nuevo principio el año pasado fue 14 ahora estamos en el nuevo principio la bosea el nombre del señor y 17 1 más 7 igual 8 o sea que doble porción de 8 aleluya gloria a Dios romanos 8 versículo 17 cuando hablo de herencia en el versículo 17 dice si hijos repite conmigo iglesia si hijos también herederos dile al que está al lado tengo herencia y continúa diciendo para complementar el versículo herederos de Dios y coherederos con Cristo o sea que no solamente pastores iglesia somos herederos sino coherederos con Cristo quiere decir que nosotros los gentiles tenemos doble bendición herederos con Dios y coherederos con Yeshua jamachía alabado sea el nombre imagínate como estará el diablito debe estar bien bravo sabes porque sabe que llevamos doble porción sabe que llevamos una unción doble sabe que nosotros somos poderosos con Cristo Jesús y sabe que somos recontra recontra poderosos con Dios así que cuando tú camines camina Dios cuando tú caminas camina Cristo cuando tú camines el Espíritu Santo está en ti por eso Jesús decía que yo hago las cosas no como yo quiero sino el que me envió eso es lo que hago cuántos hacen lo que Dios le dice que haga sea bendito el nombre de Cristo Jesús pero para ser coherederos la palabra continúa diciendo para complementar si es dile al que está al lado si es que padecemos juntamente con Cristo la palabra padecer son pruebas en el mundo tendréis aflicciones pero no temáis yo he vencido al mundo las pruebas van a venir es que usted no sabe qué pasa me quedé sin trabajo sí y es que la verdad me siento ahogado ya soltaste la palabra te sientes ahogado porque tú lo soltaste y el espíritu de ahogo está esperando a que tú operes cuando dices ahogado viene con todo su grupo verdad hermanos aunque no tengas trabajo aunque no tengas lo que tú quieras tener con todo te debes de gloriar y regocijar en el Señor porque el Señor siempre te va a llevar a ti a otros niveles quieres verlo quieres verlo para sostenerme en lo que estoy diciendo amén porque la palabra solamente necesita que uno le dé el toque de repetir alabado sea el nombre del Señor cuántos alaban al Señor en esta preciosa y hermosa tarde la verdad que me estoy gozando sea bendito el nombre de Jesucristo poderoso 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 Señor aleluya aleluya ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy a donde está papito santo gloria a Dios poderoso aleluya santo 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 mi alma alaba y glorifica el nombre del Señor cuántos están gozando en esta tarde aquí bendito sea el nombre de Jesucristo qué te parece no encuentro ese texto será que está por aquí Señor gloria a Dios ayúdame ayúdame Señor oren iglesia oren para que esto se siga desatando alabado sea el nombre del Señor donde ay santo aunque la higuera dice no produzca alguien me ayuda por favor y las vides abacud ya está abacud capítulo 3 gracias hermano abacud profeta sabas ahí escondidito al lado de Nahú aleluya gloria a Dios capítulo 3 de abacud versículo 16 dice oí y se conmovieron mis entrañas se acuerdan lo que hablamos al principio que el poder auditivo nos conecta con el ministerio profético y para escuchar la voz de Dios aquí dice el profeta oí dile al que está al lado y como oirán si nadie les predica ya estás ahí iglesia abacud 3 oí y se conmovieron mis entrañas a cuánto se le conmueven las entrañas cuando escuchan la voz de Jehová sabes cuál es la voz de Jehová es su palabra dice a la voz temblaron mis labios cómo no van a temblar si la voz de Dios imagínate si solamente con un ángel cuando desciende a la tierra la Biblia dice en el libro de los hechos que trae un terremoto alabado sea el nombre del Señor la iglesia ciudad del refugio necesita entrar en esa oración profética para remecer la tierra de Baltimore para remecer la tierra de Baltimore y de Anápolis y de todo este alrededor no quiere decir que no lo han hecho sino que Dios está llevando a otro nivel a la iglesia porque dice que la voz temblaron mis labios dice pudrición entró en mis huesos cómo te sientes con la presencia de Dios y el ángel de Jehová o el ángel cuando bajó a abrirle la cárcel en el capítulo 12 a Pedrito que estaba encarcelado y no oraba tenía favor de la iglesia estaba durmiendo algunos tienen favor de Dios otros tienen que fabricar su propia intercesión Pablo y Silas tenían que fabricar su propia intercesión no tenían favor de la iglesia dos ministerios dice dice que dentro de mí se estremecí dentro de mí me estremecí si bien estaría quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo cuando suba a la ciudad del refugio el que lo invadirá con sus tropas aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas o la oveja sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo con todo dile al que está al lado con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación porque te dije que Dios te va a llevar a otro nivel porque te dije que Dios acaba de subirte a otro nivel a otro diseño amén el versículo siguiente el Señor dice y vuelve a repetir para tu vida y para mi vida Jehová el Señor es mi fortaleza la fortaleza de la roca la fortaleza de la montaña de oración la fortaleza de la intercesión la fortaleza de la seguridad que tengo en Jehová el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas o sea en los niveles que me va subiendo me hace andar cuántos quieren andar en esos niveles pues para eso el Señor ha traído un pedacito de naranja aleluya de la florida sabías tú que el símbolo de la florida es una naranja y qué cosa es la naranja qué vitamina es la naranja alguien sabe vitamina C te presento la vitamina C se llama Cristo Jesús alabado sea el nombre del Señor dale un aplauso al Señor Cristo es la vitamina C y el diablito lo sabe aleluya lo va a cocinar con ese jugo alabado sea el nombre del Señor sea bendito el Señor el diablito le dijo ahora tiene sed que voy a dar vinagre le dio vinagre y dijo consumado es porque yo soy la naranja yo soy Cristo yo soy la vitamina sea bendito el nombre de Jesús qué hermoso es el Señor primera de Pedro y con esto acabo cuando estés ahí y me dices amén primera de Pedro capítulo 2 acuerda que yo te dije hace un momento que Dios es un Dios vivo no es cierto aló iglesia estoy hablando contigo verdad Dios es un Dios de vivos y el Dios que servimos está vivo dile al que está al lado está vivo ni la muerte lo pudo detener diablito mentiroso quítate para allá con tu muerte de ministerio hoy se desatan los ministerios hoy se levantan ministerios hoy resaltan los ministerios hoy hoy nacerán ministerios porque así lo dijo Jehová para que veas que me sostengo mira primera de Pedro 2 versículo 4 dice acercados a él cómo te vas a acercar a él piedra viva te dice Jehová te dice piedra viva mujer te dice piedra viva varón te dice piedra viva José te dice piedra viva pastores iglesia porque la roca en donde tú te vas a posesionar está viva dice desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa Dios te dice ciudad del refugio escogida y preciosa y eso es lo que le molesta a Vóltimo eso es lo que le molesta a Nápoles eso es lo que le molesta alrededor eso es lo que le molesta a mucha gente porque Dios te dice preciosa 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 de la que está al lado somos preciosas gloria a Dios santo y el versículo siguiente dice vosotros también o sea la iglesia como piedras como piedras vivas plural sed edificados plural como casa espiritual y luego continúa diciendo sacerdocio santo y como va a haber santidad muchacha como va a haber santidad dile al que está al lado voltea y cierra la boca y dile esa es la unción de la vaca todavía no has llegado a la unción del mes sabes por qué iglesia porque tenemos que estar callados tenemos que estar callados para poder escuchar la voz de Jehová y no estar escuchando otras boberías santo imagínate cómo estará el cielo diciendo ya viste papá ese peruanito que lo golpeó tanto el diablito ahora lo levantamos para que te meta goles aleluya santo vive Jehová me gozo me gozo me gozo hermanos me gozo sabes por qué porque he tenido que estar dos o tres días para poder traer este mensaje alabado sea el nombre de Jesús y no es para vanagloria hermanos sino es para colaboración mutua y poder con ustedes ser victoriosos en Cristo Jesús porque sabes qué aunque yo esté en la Florida me voy a gozar cuando la pastora diga sabes que varón vente para acá porque vamos a seguir encendiendo el fuego que ya ha empezado este 2015 alabado sea el nombre de Jesús y yo voy a venir a echarle leña al fuego pues y sabes cuál es la leña la leña son las nuevas almas que donde el fuego ya está encendido el nuevo carbón hermano José se comienza entonces el carbón no tiene ni para dónde va a dar porque está en el fuego tal vez uno de esos carbones o esa leña será tu esposo será tu hijo será tu hija no sé tal vez está cautivo me entiende pero acá hay un Dios que saca al cautivo acá hay un Dios que liberta al caído acá hay un Dios poderoso que inclusive escúchame aún a lo que está muerto lo llama como que no es y es sea bendito el nombre de Cristo Jesús sea bendito el nombre de Jesús piedra piedra viva dile que se calle en hombre Jesús se comenzó a reír de esos religiosos fariseos de esos tradicionales y Jesús les profetiza si ellos se callan las piedras van a hablar si ellos se callan le está profetizando que los gentiles van a comenzar a hablar o tú crees que sirves a un diosecito el Dios que servimos es poderoso él puede ocasionar negocios en este lugar él puede levantar hermano acá algo grande hermano porque esta es una casa firme este es un local que mira hasta huele a perfume de prosperidad no por lo que tienen los gringos no el perfume que Dios acaba de desatar hace un momento el perfume que Dios acaba de desatar para contagiarlos también a ellos porque nosotros traemos fueguito vamos Caribe santo santo oh gloria a Dios sea bendito el nombre de Jesús gloria a Dios ¿quieren más? ¿quieren más iglesia? les pregunto porque están calladitos será que la iglesia del Señor es callada hermano vamos a meterle el acelerador celestial ¿cuántos cuantos quieren más aquí alabados el nombre del Señor ¿saben qué? fuego va a salir de ustedes porque así como vamos olvídate oh gloria a Dios dice así sacerdocio santo estoy en el versículo 5 de primera de Pedro 2 amén están conmigo iglesia el sacerdocio santo está listo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo los sacrificios es salir de tu propio ¿me entiendes? entorno para ir a recoger al que está caído y a Dios le agrada eso porque Dios es un Dios de amor Baltimore está gimiendo Baltimore está gimiendo Baltimore está clamando por la drogadicción por la prostitución por el alcoholismo y eso es escúchame iglesia eso es producto de que tú tienes que ir a rescatar hola aló iglesia están aquí o no a Nápoles tiene una voz cada ciudad tiene una voz la ciudad de Jerusalén era una le dijo Jesús o Jerusalén Jerusalén ¿cuánto tiempo o cuánto quise juntarte no había unidad hoy se va a caer acá un espíritu de desunión en el nombre de Jesús dije que se va a caer un espíritu de desunión porque cuando Dios te dé los cinco sentidos están conectados fíjate al ministerio quíntuple dice que somos olor fragante donde quiera que entramos verdad santo ese es uno de los cinco sentidos otro día podemos hablar cuando ya el fuego esté encendido por acá aleluya venimos de nuevo gloria a Dios versículo 6 por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la piedra la principal piedra del ángulo dice que es escogida y preciosa Dios va a establecer este ministerio aleluya casa del refugio como roca preciosa y escogida Dios va a establecer el ministerio de la roca eterna preciosa y escogida hermanos Dios va a poner el ministerio y meel como una roca preciosa y escogida cuántos alaban al Señor dice la palabra y el que creyere en él no será que y dice para vosotros pues los que creéis él es el precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo quién es la piedra de qué piedra está hablando Jesucristo sabías que Jesucristo es el espíritu de la profecía sabías que Jesucristo es el espíritu profético y hay muchos que desechan como dije como Josué digo en el pasaje que estábamos leyendo porque la pastora compartió Josué capítulo 1 ahí ya empieza el ministerio de Josué alabado sea el nombre de Jesús gloria a Dios ay de qué está hablando bueno vamos a ver apocalipsis sea bendito el nombre de Jesús apocalipsis 19 versículo 10 ya acabo con eso cuando dices ahí me dices amén yo me postré dice el apóstol Juan a sus pies para adorarle a quien estaba adorando el apóstol Juan a un ángel a un mensajero que Jehová había enviado aleluya gloria a Dios y él me contestó me dijo mira que no lo hagas yo soy dile yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen escucha que retienen dile al que está al lado los que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía dije que es el espíritu de la profecía y el espíritu de la profecía está en esta noche aquí levántate por favor el espíritu de la profecía está en esta noche aquí y el espíritu de la profecía te está diciendo prepárate prepárate porque tiempos proféticos van a caer sobre ti prepárate porque Dios te va a desatar los cinco sentidos ¿cuántos quieren que Dios le desate los cinco sentidos? después que Dios te desate los cinco sentidos vas a empezar a soñar cosas que antes no soñabas vas a empezar a ver cosas que antes no veías y no es por el predicador yo no soy nada hermano simplemente una vasija de barro y el que cree todo le es posible yo te hablé palabra de Dios Dios te ha desatado cosas para ti Dios te va a impartir hoy día los cinco sentidos alabado sea el nombre del Señor levanta tus manos donde estás levanta tus manos y el que siente pasar adelante y quiere recibir pasa no te quedes ¿sabes por qué? porque el Señor está en este lugar y tal vez lo único que necesitaba es que des un pasito hacia adelante para que Él te toque nadie te va a ministrar el Señor te va a ministrar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios antes de impartir antes de impartir esto es para los valientes ¿sabes? ¿cuántos le creen al Señor? si Dios te ha hablado a ti sabes que el ministerio necesita que tú también te pongas en la brecha y ponerse en la brecha es recibir la carga pastora pase aquí adelante un momentito ¿sabías que los pastores están orando están orando con sus levanten sus brazos están orando con sus brazos en alto después de cinco minutos comienza a traerle un dolor aquí porque están solos están solos porque todo el mundo quiere orar particularmente pero hoy Dios te dice algo necesitas levantarle los brazos a tu pastor sostenerle porque de ahí es donde emana la bendición ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? la Biblia dice que le levantaron los brazos a Moisés que cuando le bajaban los brazos Josué iba perdiendo la batalla si Dios te va a dar a ti multiplicación es necesario que te metas debajo de la cobertura de tu pastor y le levantes el brazo para interceder con ella que le levantes el brazo para que puedas sostenerle la palabra de Dios dice en el Salmo 133 del 1 al 3 mirad cuan bueno y cuan delicioso y cuan amable es habitar los hermanos juntos en armonía y cuando hay armonía produces aceite refinado que desciende de el sacerdote y baja por la barba de Aarón a todas las vestiduras que es la iglesia yo te llamo en esta mañana en esta tarde te llamo a ti si vas a recibir los cinco sentidos pastora la pastora necesita apoyo dije que la pastora necesita apoyo yo no voy a contar el señor te está hablando a ti te ha desatado palabra levántale sus brazos sosténle sus brazos ese es el diseño ese es el diseño ese es el diseño que Dios tiene para este ministerio ese es el diseño que Dios tiene para esta iglesia iglesia del refugio donde te levantan las manos y muchos comenzarán a venir y se encenderá el fuego enciende enciende papito santo enciende enciende sobre ellos enciende enciende Jehová enciende 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 te he llamado dice el señor levántame intercesores levántame gente alrededor tuyo que clamen que gimen para que las estructuras de Báltimo y las estructuras de Anápolis caigan en el nombre de Jesús ahora vigilante vigilia 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 compromiso todas las personas que están levantándole las manos a la pastora levanta tus manos al cielo y levántale su brazo comprometete con Dios no conmigo con el señor gloria gloria a Dios 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 aquí cayendo sobre cayendo sobre ti cuantos quieren que le caiga cuantos quieren que le caiga sigue adorando sigue adorando sigue adorando sigue adorando Está cayendo algo, está cayendo Está cayendo Sigue orando, sigue orando, sigue orando Mientras tú oras algo se está rompiendo Mientras tú oras algo se está desatando para ti Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Santo, 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 santo Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu de Dios será que canto Con el poder de mi salvador Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Para que reciban la unción que Dios cae sobre ustedes para que desaten la bendición de los cinco sentidos. Y puedan también ministrarlos y puedan impartirle a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted tiene las personas, usted indique quiénes son para que estén alrededor de usted y su esposo. Oh, gloria a Dios, la iglesia sigue adorando, todavía no se ha acabado la reunión. Gloria a Dios, gloria a Dios, sigue adorando. Poderoso, 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 poderoso. Vamos, los que llame la pastora. Santo. Hermana Sandra. Hermana Denise. Hermana Denise también por aquí. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya. Es tan fuerte sobre mí. La hermana Lynn también. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Las hermanas, las hermanas que están alrededor, o los varones, tienen que hacer un círculo como un cordón alrededor, los pastores en el medio. Gloria a Jesús, santo, santo. Gloria a Jesús, mi amargadora Jesús. Oh, gloria a ti, Padre. Recuerda que dijimos casa firme, roca espiritual. Aleluya. Aleluya. Envocamos también la presencia espiritual del pastor, del pastor asociado. Aleluya. En medio nuestro también. Santo. 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 Santo, santo, santo.